Y luego soy medio seria cuando no conozco a la gente. Julián. Julián. Valentina. Julián. No, no, tú no. De hecho, tú me quedas como... Julián. Julián. O sea, ya no crees en la felicidad. Ya no crees en la felicidad. ¡Aquí, muy bien! No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿La curva? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Rápida me saliste! Si quieres podemos hacer una competencia A ver quién gana ¡Gracias! No, 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 no.